La Policía Nacional realizó la captura de un hombre que se encontraba hurtando cable de cobre en el barrio Buenos Aires, en la Comuna 1 de la ciudad. La captura se logró gracias a la información oportuna suministrada por la comunidad, quienes al notar la acción del sujeto hicieron el llamado al cuadrante para que procedieran y efectivamente el sujeto fue encontrado en flagrancia. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Policía para ser dejada a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional continúa realizando acciones con el fin de frenar la cadena de hurto de cableado de cobre que se presenta diariamente en distintos sectores del distrito.